¿Qué pasó? ¡Dale, ejército! ¿Para qué le tiraste del banco, viejo? No me va a tocar el fanguero, papá. Tú me estás filmando mi idea y yo también a ti. Oye, el problema es que aquí el fango está muy seco, viejo. Pero en este mojado si sale él. ¡Dale, para que más del viejito se vaya para las familias, para el viejo, mira! Para que le enseñe al viejo de que casamos nosotros, mira. ¿Qué pasa ahí? Oye, ponte la orejera, va, chisio, tío. ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!